Bueno, mañana gris, pero aquí en el Súper del Daya, novedades. Vanessa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días Pepe, buenos días para toda tu audiencia también. Bueno, queremos contarle que tenemos muchas renovaciones en el Súper, muchos productos nuevos, incorporaciones a la nueva vinoteca que hace poquito la remodelamos. ¿Podemos conocer? Sí, 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 les muestro primero una sugerencia para el día de hoy, algo que está en muy buen precio, algún vino dulce, algún Malbec o algún... Perdices. Sí, sí, muy bueno, muy rico la verdad. Bueno, productos nuevos, toda la línea que se incorporó al Súper, productos nuevos, muchos productos nuevos. ¿Vino blanco para el encuentro de la peña? Sí, sí, la verdad que muy, muy recomendable. La verdad que para una juntadita con las chicas, los amigos, para la peña de los jueves. Bueno, toda esta vinoteca está a disposición de la gente que venga. Sí, 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 los invitamos a pasar porque se renovó, la verdad que está muy linda, muchos productos nuevos, está buena, está buena para que la vengan a conocer y... ¿Sugerencias? La gente que sabe de vino, que conoce, puede hacer sugerencias. Sí, 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 cómo no, cómo no, pueden venir tranquilamente al Súper que los esperamos. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, los invito acá a pasar con Vero, que ya les va a contar sobre el Daya Pack. Vamos al Daya Pack Góndola, que es el pack que conocemos de... Buen día, audiencia, muy bien. Bueno, en este sector nos encontramos con el Daya Pack de góndola, que contiene galletitas de diversión, serranitas, medio kilo de arroz, y un fideo y medio kilo de yerba. Todo esto a tan solo 5.990. 5.990, es el pack que van a encontrar aquí en góndola. De góndola, está bien completito. Yerba saborizada. Yerba saborizada, medio kilo. Todo eso a tan solo 5.990. ¿Podemos conocer algo de la panadería? Vamos por acá, seguimos recorriendo el Súper Daya, aquí en la esquina de Chacabuco y Puyredón, Reconquista. Bueno, se ve cómo trabajan, ¿no? Exactamente, es el nuevo sector, se abrió, se hizo la apertura para que esté a la vista de la gente. Vamos a ver cómo trabajan los muchachos, están allí en la panadería a la vista. Esto añade un plus a la calidad de la mercadería que esté a la vista de los clientes. Bueno, vamos a contarle qué cosas dulces hay. Bueno, acá tenemos el sector de pastelería. Como verás, tenemos lingotes, vasitos de postres, tartas de chocolate. Esos son lingotes frutales, esos son tartas frutales. Vamos con los lingotes. Esos lingotes están preparaditos ahí, listos para que... Listo, mixto para llevarlo. Vos lo decís, a la panadería acá, en el sector de panadería. Quiero llevarme ese, la chica está a la lista y listo para llevarlo. Seguimos con los frutales. Los frutales, que es esa. Una tarta frutal, la 4100. Una porción para... Si lo están en porciones, con lo de que nadie se quede sin y que no sobre tampoco. Exactamente. Para hacer economía de paso, ¿no? Pasamos al sector de panadería. Vamos al sector de panadería. Aquí encontramos... Hola, buen día. ¿Cómo le va? En ese sector nos encontramos con masas finas, tortas, porciones de tortas, tartas, pasta frola. ¿Recién elaborados? Todo recién elaborados. Todo de producción propia. ¿Para el mate? Exactamente, para estos 10 así, viene de 10. Las facturitas, los alfajores de maicena. Y bueno, vos ya los probaste, estos son buenísimos. Los bizcochos de talla. Los azucarados. Los azucarados. Tenemos trencitas con chicharrón, bizcochos de grasa. Estos son escones de queso, que son nuevos, muy ricos también, muy ricos. ¿Y los bizcochitos de grasa? De grasa, los criollitos esos. Son mortales. Son riquísimos. ¿Por qué salía a caminar, no? Y bueno, y el pan, tenemos pan italiano y pan común. Bueno, y dentro aquí, lo que decíamos hoy, los muchachos trabajando. Exactamente, a la vista de la gente. Eso es lo importante para que sepan cómo se elabora el producto que después se consume, ¿no? Exactamente, que esté a la vista de todos. Le añade un plus a la calidad del producto. Todo el día están trabajando, ¿no? Todo el día. Todo el día. Bueno, dejamos la panadería y vamos a trasladarnos aquí, al lado, los vecinos. Los vecinos que son los que tienen fiambres de todo tipo, calidad, peso y envasado. Exactamente, acá están quesos de la región. También trabajamos con la marca Morty Carmelo, que es de este sector. Bueno, aquí tenemos un queso azul, ¿qué es? Queso azul, bavaria, sí. Ah, bavaria. Bueno, ¿y este? Este es el queso gruyer, el que lo hacen acá en la zona. Variedad de fiambres. Variedad de fiambres. El matambre, que es de elaboración de la casa. Matambre casero. Está muy bueno, muy completito. Y Monte Carmelo, que es de... Jamón mortadella. Exactamente, jamón mortadella. Bueno, panificado, fiambres y pasamos a... Verdulería. Verdulería. Acá encontramos a Vanessa de nuevo con la verdulería. La papa, ¿a cuánto está la papa acá? La papa tenemos una oferta de 3 kilos de papa por 1.290 pesos. 3 kilos 1.290, que vengan. Sí, que pasen que está llena de promociones la Verdu. Está cantidad de promociones. Aparte, te muestro, tengo los Daya Packs. Hay Daya Packs también aquí en verdulería. Mirá, me voy a mostrar. Daya Packs de verdulería. Zapallo. Me voy a ir por acá. ¿Qué podemos tener? Batata. Boniato. Zapallito de tronco. Papa. Cebolla. Me muestro. Y zanahoria. También el pack lleva acelga, que la tenemos al cuidado para que la puedan llevar bien fresquita a su casa. El pack sale 3.900 pesos. Muy buen precio. También tenemos el pack de frutas. Te muestro un poquitito lo que trae. El pack de frutas del Daya, ¿qué contiene? Trae banana, uva, manzana, peras, mandarina y limones. Un muy buen precio también. 4.795 pesos. 4.795, un regalo. Sí, la verdad que en estos tiempos que todos estamos buscando precios y promos, está bueno venir al Daya y aprovechar todas estas promos y descuentos que tenemos. Y además de bien productos ya están envasados. Sí, ya tenemos por ahí para agilizar, por ahí, viste que vienen de apurados a veces que llegamos del trabajo a última hora y llegamos y ya tenemos todo envasadito para ayudar a nuestros clientes que les sea más fácil encontrar buenos productos. Bueno, ahí están los muchachos trabajando. Pasamos a otra sección, la sección carnicería. La sección carnicería que también tiene sus novedades. Empezamos por aquí, el recorrido. Lo bienvenido, allá está César, lo esperamos, como todos los días. Bueno, recordarles, Pepe, a la audiencia que trabajamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12.30 del mediodía y de 16 horas a 20.30, ¿sí? Que los esperamos en esos horarios. ¿Toda la forma de pago? Sí, todos los medios de pago y todas las tarjetas de crédito hasta tres cuotas sin interés. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos con los productos, las carnicerías? ¿Qué tenemos? Acá tenemos el corte de cerdo, que estamos promocionando, de cerdo. Todo cerdo. Todo cerdo, ese es todo cerdo. Ese te prepara un bolsocito, ¿cómo lo preparamos? Tenés, costiletita de cerdo. Tenés, una tirita de costilla de cerdo. Tenés, agujita, serían chuletitas de cerdo. Y después tenés, las paletas. Eso así, más o menos hace dos kilos, dos kilos y medio, depende. Es el cortecito de cerdo. Eso, el kilo vale dos mil cuatrocientos noventa. El kilo, el kilo. Son dos kilos, dos mil cuatrocientos noventa el kilo. Son dos kilos promocionados de dos kilos, cuatro mil novecientos noventa. Cuatro. Tranquilamente porque es todo carne. Es todo carne. ¿Viste que es todo carne? Bueno, no hay problema. Sí. Después tenemos la costillita de ternero que estamos promocionando. Costilla de ternero. Vacío de ternero y pechito de ternero. Costillita, así. A seis mil nueve noventa. Sí, señor. ¿Producción propia? Eso es ternero, todo ternero. Sí, señor. Después tenemos la puntita de costilla de novillo, la faldita de novillo. Tenemos el pollo, dos mil cuatro, dos mil nueve cincuenta el kilo de pollo, pollo entero. O tenemos el trozado, promocionado también, a dos mil seis noventa. Ese es el pollo trozado. Son pollos grandes, trozado, el kilo, el kilo. Eso también. Después tenemos la morcilla de Montecarmelo. ¿Por qué? Son tan buscadas. Los morcillitos de Montecarmelo. ¿Son estas morcillas que están aquí? Sí, preparaditas para comerlas frías o calientes. Exactamente, frías, calientes, ahí tenés las chiquititas y después tenés las grandes. ¿Ve? Así. ¿Aquí está las grandotas? Esas las grandes, sí. Están ricas, son ricas. Y vienen también de este... Esa es fría. Esa es fría. Bueno, tenés todo aquí esta góndola para recorrer y te vas a encontrar con todos los productos Daya, ya preparados, listos como para... Ahí está, así el bolsón. Así queda el bolsón, ese es el bolsón. Este es el bolsón de cerdo. Listo y preparado. ¿Recordamos cuántos kilos? El kilo sale 2.490. 2.490. Son 2 kilos, 4.900. Ahí está el par. Así está. Bárbaro. Para 4 personas está... Pero para mí 4 personas, tranquilamente. Sí, es todo carne. Todo sano, sano, sano. Sí, sí. Bueno. Daya Pack, también por acá. Y vamos a ver la parte de congelados. Bueno, ya saben que aquí en todas las góndolas encuentran productos permanentemente renovados. Sí. El Daya Pack de hamburguesas. Para aprovechar para el fin de... Muy bueno. 10 pancitos de hamburguesa. Más un paquetito así. Se trae 5 paquetitos de hamburguesa. ¿Sí? Con una mayonesa, 7.499. Para aprovechar hoy, que es Jueves de Peñas, muy buena opción. La hamburguesa cañuela, entonces, el pack de esfriar y... La mayonesa cañuela. La mayonesa cañuela. Sí, sí, sí. Pack de esfriar de hamburguesa y 10 panes. Exacto. Sí, sí, sí. La verdad que sí, para aprovechar. Bueno, la gente tiene que saber que aquí tiene varias cajas, ¿no? Que tiene un... Sí, tenemos bastante accesibilidad para que la gente pueda estar cómoda a la hora de realizar el pago y que sea súper ágil y rápido para que puedan irse tranquilos a casa. Bueno. Y recuerda que los productos son todos frescos. Panificación, verdura, carne... Sí, todo el día. Trabajamos con productos frescos. Sí, sí, sí. Sí, los esperamos, bueno, de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 12 horas. Dos y media, perdón. Y de 16 a 20, 30 horas. ¿Pero cómo dice el eslogan del Daya? Siempre con vos. ¿Aquí te alcanza? ¿Aquí te alcanza? Sí, obvio. Daya, aquí te alcanza. Así es, así es. Chacabuco 1590. Los esperamos. Que vengan, que se acerquen a que conozcan la producción del Daya. ¿Aquí te alcanza? Gracias por ver el video.